apoyo a los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas a hacer un llamamiento para que aquellos países que tengan sanciones, como puede ser el caso de Cuba, de Irán o de Venezuela, puedan adquirir material sanitario, equipamiento sanitario, utilizando la excepción humanitaria. Tenemos que asegurarnos que todo el mundo tiene los medios para luchar contra esa pandemia. Bueno, en las sanciones que Estados Unidos aplica, como en las sanciones que aplican otros países, hay siempre una cláusula humanitaria. Es decir, que las sanciones no se aplican cuando se trata de asistir a una situación de emergencia humanitaria. Estamos hoy ante una situación de emergencia humanitaria. Lo único que hay que asegurarse es que esa cláusula se pueda invocar y, sobre todo, que esa cláusula la puedan y la quieran respetar las instituciones financieras y los países y las empresas productoras de material sanitario y de equipamiento sanitario. Eso es lo que tratamos de arbitrar ahora, que se entienda y que se arbitren mecanismos para que esta excepción humanitaria pueda ponerse en práctica y llegue el material sanitario necesario también a los países sometidos a sanciones.